Fuiste mamá y te has recuperado estupendamente. Sí. ¿Cómo llevas todo ese proceso? Pues bien, poco a poco. Me fui recuperando del embarazo poco a poco. Alguien me lo dijo además, que los cuerpos de las mujeres hasta pasado el año, año y pico, no vuelven a su ser. Y eso es cierto. Y que el cuerpo es sabio, ¿no? Tiene inteligencia. O sea, haces deporte y más o menos se va recomponiendo más fácil. Bueno, depende de varias cosas. Si tú estás dando el pecho, también el cuerpo se recupera antes. O sea, el pecho está hecho para que además vuelvas a tu peso de incluso antes de ser madre. Si no das el pecho, se ralentizan mucho más las hormonas. Entonces te cuesta también perder más ese peso que has cogido por el embarazo. Y luego, por supuesto, el deporte. Y luego, por supuesto, tu cuido personal. Pero bueno, también es complicado porque los primeros meses, el primer tiempo también estás dedicado en cuerpo y alma a otra persona. Y lo normal es olvidarte también un poco de ti, ¿no? Y también con el trabajo, ¿no? Porque estás en el teatro. Sí, estoy en el teatro. Estoy a puntito de empezar a rodar también una película. El 5 de junio, que me coincidirá con una semanita del teatro. Luego sigo también de gira con esta función. Luego iré también al Festival de Almagro. O sea que... ¿Y cómo se compagina? ¿Ser actriz con la faceta de mamá? Con la faceta de mamá. Bueno, la conciliación al trabajo, ¿no? ¿Te lo llevas contigo? Sí, no, es muy chiquitito todavía. Muy chiquitito todavía. Pues bueno, si eres mamá sabrás que es difícil, pero se hace, se hace. ¿Y ese despego cómo es? ¿El perdón? El que no estés tanto tiempo con él, el que te falte esa noche, el que estés por ahí fuera, ¿cómo lo llevas? Bueno, lo llevo, lo llevo, que estamos aquí para hablar de pronocal. Bueno, como mamá te ha cambiado mucho la vida. Sí, claro, te cambia la vida radicalmente.